Si los hermanos no van a levantar diciendo, todavía seguimos creyendo en los testimonios, en los libros de Eventos de los Últimos Días, en Maranata, en todos esos libros tan preciosos que tenemos, Consejos sobre el Región Alimenticio y todo eso, hermano, los de la conferencia estarían más que dispuestos a abandonar, porque ya no utilizan en los púlpitos esos libros, porque es una vergüenza. Entonces, ¿qué tiempo vamos a permanecer todavía con esa poca libertad para tener estos testimonios para nosotros, así como Juan el Bautista en aquel entonces? Pero este mensajero de Dios no tenía tal espíritu de ser llevado para aquí, de ser llevado para allá, como esos juncos. Esos juncos representaban a aquellos líderes que eran barridos de un lado para otro, porque no tenían columna vertebral para sostener una verdad. Vamos a continuar porque, ¿por qué en el tiempo de Jesús no comenzó el trabajo con los líderes que había en aquel entonces? Entonces, ¿por qué no comenzó Jesús a trabajar con Anás y Caifás? ¿Por qué no era un discípulo de Jesús uno de ellos? Porque ellos habían aprendido cosas que no deberían haber aprendido los griegos, porque los griegos habían helenizado al pueblo judío, no solamente con el método de la enseñanza, sino la teología que se había introducido, que no eran bíblicas, sino eran enseñanzas en contra de la palabra de Dios. Lo mismo en este tiempo está ocurriendo que hay dos tipos de adventistas. Por ejemplo, hay adventistas liberales evangélicos. En un campamento de Haití, en un campamento de conquistadores, han estado adorando con una música, pero totalmente pagana, y tú dices, ¿y ellos pueden ser adventistas? Es impresionante. En Estados Unidos, hay iglesias que permiten que esas cosas, las formas de adoración existan. Y no solo eso, sino también, por ejemplo, los adventistas de la comunidad se reúnen y ellos pueden estar, pueden ir en short, pueden ir con cualquier ropa informal. ¿De dónde vienen estas cosas? Por ejemplo, los adventistas evangélicos están en disputa en varias cosas. Por ejemplo, la cristología, la naturaleza humana de Cristo. ¿Con qué naturaleza vino Cristo a nacer en esta tierra? Entonces, ellos dicen, con esa naturaleza humana, antes de la caída de Adán. Y nosotros, como no hemos nacido, en eso nunca vamos a obtener la victoria. Y no vemos cómo la obra de la palabra de Dios, del Espíritu Santo, puede transformar una vida. Por ejemplo, ellos están predicando el feminismo al ordenar a las mujeres como pastoras. La soteriología, o sea, cómo el hombre se salva. La jamartología, que es el concepto de pecado. ¿Qué es pecado? Se ha introducido en nuestra iglesia el concepto católico de que pecado es por naturaleza. Y no es por concepto de la ley de Dios, del pecado. Por eso hay el pecado original. Entonces, falta poco que, inclusive, lleguemos a bautizar a los niños como los católicos lo bautizan. Ellos están en contra de la última generación. Ellos dicen, no va a haber la última generación así como nosotros hemos aprendido en eventos de los últimos días en el libro Maranata. Y no solo eso, sino, eso está en Mateo, perdón, Apocalipsis capítulo 7, los 144.000. Ellos dicen que serán vírgenes en cuanto a la doctrina, la enseñanza. Todas esas enseñanzas ellos lo entienden de otra manera. Entonces, como dice Mensajes Selectos, tomo 2, la página 130, en la iglesia ocurrirán divisiones, se formarán dos grupos. El trigo y la cizaña crecerán juntos hasta el momento de la cosecha. Entonces, en la iglesia hay trigo y hay cizaña. Ahora, nosotros tendríamos que analizar un poco, por lo menos quisiera mencionar tres razones por qué no permiten que el pastor Estefan Bor pueda predicar. Uno, ellos dicen así, el pastor Bor se opone a la ordenación de la mujer en la iglesia adventista el séptimo día. ¿Cuántas pastoras hay en todo el mundo que son adventistas, pastoras, adventistas, mujeres? Pero, ¿hay una base bíblica para sostener eso? Por supuesto que no hay, porque no hay en la Biblia que el obispo, la Biblia dice, el obispo debe ser marido de una sola mujer, pero no hay un versículo que diga, la obispa debe ser esposa de un solo marido, eso no existe. Entonces, ¿con qué justificamos que haya una mujer que ejerza el pastorado? No hay. Entonces, ellos dicen, si nosotros tenemos pastora, el pastor Estefan Bor va a decir de que no hay un escrito está para poder enseñar eso en la iglesia. Y entonces, dicen, no, 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 a él no queremos escuchar. El movimiento de LGTB dentro de la iglesia. Ese es el punto número uno. El punto número dos, el pastor Bor predica la teología de la última generación, que habrá un grupo llamado 144.000, los cuales reflejarán plenamente el carácter de Cristo y que habrán vencido el pecado por la gracia de Dios. Y serán enseñados ya que se opone a la enseñanza impartida en nuestra iglesia a partir del libro de Question and Doctrine en 1957 que enseña que seguiremos pecando nosotros, los hermanos adventistas, ¿hasta cuándo? Hasta que Cristo venga. Y cuando Cristo venga, en un abrir, cerrar de ojos, nos va a cambiar, de ahí en adelante ya no podremos pecar. Y entonces, ¿dónde queda la palabra de Jesús cuando dice a la mujer? Vete y no peques más. Sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, no hay. El tercer aspecto es que el pastor Estefan Bor desenmascara al papado. Estaba compartiendo estos días un pastor evangélico predicando, diciendo, el cuerno pequeño que se ha predicado durante la edad media y hasta antes de la edad media, diciendo que el cuerno pequeño es el papado. Eso es lo que predicaron todos los hermanos protestantes antes de que el pueblo adventista exista. Lutero predicaba así, Juan Joss predicaba así, los grandes reformadores predicaban exactamente lo que dice el libro de Apocalipsis, capítulo 13, ¿quién es la bestia que tiene siete cabezas y diez cuernos? Ellos decían que es el papado, es la iglesia católica, ¿sí o no? Ahora, la segunda bestia de Apocalipsis, capítulo 13, es esa bestia que tiene dos cuernos semejantes a los de un cordero, pero que habla como dragón, ¿a quién representa? A Estados Unidos. Eso se ha predicado a través de todo el tiempo. Este pastor evangélico dice ¿y por qué cuando él está predicando ese mensaje a mí me miran con cara de adventista porque sólo eso predican los adventistas? Si usted va a las iglesias evangélicas, no hay iglesias evangélicas que estén predicando que el cuerno pequeño, la bestia del Apocalipsis 13, es el papado. ¿Por qué? Porque ellos han sido catequizados porque esos pastores que son evangélicos han ido a tomar el vino de Babilonia en las universidades católicas y nuestros pastores adventistas, muchos de ellos para poder tener grados de postgrado en los títulos académicos, han ido a estudiar también a las universidades para poder por lo menos ser esos docentes para los que están haciendo postgrado. Entonces, el libro de Apocalipsis enseña el mensaje de los tres ángeles que nadie debe adorar a la bestia ni a su imagen, que el vino de Babilonia es la que va a emborrachar así como en la fiesta de Herodes les hizo emborrachar a todos y ahí perdió la razón, el juicio, el pudor, los principios morales. Hoy día no estamos tomando el vino de Babilonia físicamente, o sea, no están tomando el vino así en copas y diciendo salud, sino hoy esas falsas enseñanzas son el vino de Babilonia que está emborrachando al pueblo de Dios para no saber que nosotros tenemos un mensaje totalmente distinto en la escritura, pero esas enseñanzas fueron forjadas después de 1844, hermanos, a la luz de los testimonios que era como la voz de Juan el Bautista para preparar el segundo advenimiento de Cristo. Hermanos, la conferencia de Rocamontayn y por extensión cualquier iglesia, escuela, otra entidad afiliada a la conferencia de Rocamontayn no va a recibir a ninguno de esos pastores que no están afiliados a nuestra conferencia y les prohibimos utilizar nuestras instalaciones y es una violación el utilizar material de derechos de autor que tengan el sello de la iglesia adventista. No pueden usar nuestro nombre ni el nombre de ninguna entidad de la conferencia ya sea por escrito o grabado en ninguno de sus materiales. ahora para no predicar esos mensajes ¿qué se están haciendo hermanos? ¿qué se están haciendo? Si usted va a cualquier iglesia para que prediques el próximo sábado ¿ya hay un sermón hecho o no? Ya está hecho el sermón y no sólo el sermón está hecho sino hasta las diapositivas ya están listos. ¿qué es lo que usted tiene que hacer? Solamente repetir colocar las diapositivas y decir esto dice así esto dice así pero en esos temas van a colocar la perfección de carácter van a colocar los 144.000 van a predicar sobre lo que es el mensaje de los tres ángeles no porque los otros mensajes que vienen con cara de evangélicos son los que hoy se están escuchando y entonces nosotros somos lo que comemos es por eso que hoy día hay un adventismo totalmente híbrido o un adventismo más evangélico parecido al catolicismo que están haciendo quizá en nuestros lugares en Sudamérica en algunos países solamente pero no va a tardar en llegar aquí también como está sucediendo en Europa o como está sucediendo en Estados Unidos por eso es que esas puertas para Walter White para el pastor por decir David Gates o para el pastor Esteban esas puertas están cerrando 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 y de aquí a poco no se va a escuchar más ya esos mensajes entonces en ese aspecto ahora vamos a comparar regresando al libro de Mateo capítulo 11 ahora allí vamos a comenzar después que los mensajeros de Juan esos dos mensajeros que habían venido se alejaron de Jesús Jesús habló a la gente acerca de Juan el corazón del Salvador sentía una profunda simpatía por Juan el Bautista ahora estaba en la cárcel estaba encarcelado por Herodes no quería que la gente dedujese que Dios había abandonado a ese fiel atalaya que por haber expuesto la palabra de Dios estaba pasando días de prueba ahora en el libro de Mateo capítulo 11 versículo 7 dice que salisteis a ver al desierto una caña sacudida por el viento que quiere decir ese versículo que es lo que quiere decir una caña sacudida por el viento o una caña que es menada por el viento esos altos juncos que crecían al lado del Jordán no sé si ustedes alguna vez han estado en el lago Titicaca y también aquí en la laguna Alalai hay esas totoras esas totoras cuando se secan son eso la que con el viento se mueven así son fácilmente que se pueden llevar de un lado para otro los altos juncos que crecían al lado del río Jordán inclinándose al empuje de la brisa eran adecuados símbolos de los rabinos que se habían erigido en críticos y jueces de la misión del bautista ellos criticaban estos mensajes que juan el bautista predicaba en el desierto ahora yo les pregunto porque juan el bautista tenía que predicar en el desierto y porque no predicaba en alguna de las sinagogas porque no había espacio no le hubieran dado ningún lugar así también en este tiempo el mensaje para los testimonios el mensaje para los tres ángeles el mensaje para la última generación no va a haber púlpitos se están acabando esos tiempos de libertad así que estos críticos y jueces de la misión de juan el bautista eran agitados uno y otro lado por los vientos de opinión popular no querían humillarse para recibir el mensaje escrutador del bautista y sin embargo por temor a la gente no se atrevían a oponerse abiertamente a su obra si los hermanos no van a levantar diciendo todavía seguimos creyendo en los testimonios en los libros de eventos de los últimos días en maranata en todos esos libros tan preciosos que tenemos consejos sobre el régimen alimenticio y todo eso hermano los de la conferencia estarían más que dispuestos a abandonar porque ya no utilizan en los púlpitos esos libros porque es una vergüenza entonces qué tiempo vamos a permanecer todavía con esa poca libertad para tener estos testimonios para nosotros así como Juan el Bautista en aquel entonces pero este mensajero de Dios no tenía tal espíritu de ser llevado para aquí de ser llevado para allá como esos juncos esos juncos representaban aquellos líderes que eran barridos de un lado para otro porque no tenían columna vertebral para sostener una verdad pero Juan el Bautista era firme él no se dejaba llevar ni a un lado porque no tenía un espíritu pusilánime las multitudes que se reunían alrededor de Cristo habían presenciado la obra de Juan cuando la gente escuchaba el mensaje de Juan el Bautista salían hermanos llorando golpeándose el pecho reconociendo que eran pecadores que habían estado hermanos transgrediendo los mandamientos de Dios y no salían aplaudiéndose entre ellos como hoy día vemos en los mensajes populares o no es eso lo que estamos viendo a los fariseos que se creían justos a los sacerdotes y saduceos o al rey Herodes y su corte a los príncipes a los soldados a los publicanos a los campesinos Juan había hablado de la misma manera diciendo hermano eso no está bien eso no está bien usted conviértase de ese camino regrese a los mandamientos de Dios y ande en esos principios que el Señor nos ha mostrado ahora Jesús pregunta y dice más que esa lista y saber un hombre cubierto de delicados vestidos hermanos y aquí los que traían esos vestidos delicados en el tiempo de Jesús donde estaban en las sinagogas y como eran la ropa de ellos hermanos atiendan por favor como eran la ropa de ellos eran ropas tan esplendorosas que tenían adornos y flecos y todo eso era realmente muy llamativo el tipo de ropa que tenían ahora hermanos cuál es el tipo de ropa ahora que utilizan los de la nueva generación de jóvenes de jóvenes adventistas entonces cuando decimos de que debe haber estas enseñanzas hermanos para nuestra juventud desde el hogar desde la familia desde las escuelas pero la moda es la que prevalece o no esa es la que arrastra a los jóvenes y a los mayores también entonces cuando Jesús llamó la atención a Juan el Bautista a reprender los pecados y los excesos de su tiempo en su sencilla vestimenta y también su carácter de Juan el Bautista él no utilizaba esos ricos atavíos y lujos porque hoy día utilizar tantas cosas los piercings los aretes y tantas otras cosas es normal en muchas iglesias cristianas ahora ¿qué es lo que Dios estima lo grande? ¿qué es lo más grande para Dios? uno que tiene un carro de último modelo uno lujoso o que tenga buena una tarjeta de crédito bueno que da mucho respaldo ¿qué es lo que Dios considera grande? ¿qué es lo que Dios considera grande? escuchen no lo que el mundo tiene por tal ni la riqueza ni la jerarquía el linaje noble o los dotes intelectuales por eso la palabra de Dios dice no no se alabe el sabio en su sabiduría ni el rico en su riqueza ni el valiente en su valentía si alguien tiene que alabarse alábes en esto en qué en haberme conocido a mí que yo soy hermanos el Dios que juzga el Dios que enseña el Dios que corrige el Dios que instruye y si no conoces eso de qué sirve la vida cristiana de nada sirve porque si nosotros decimos yo tengo tantos cartones ¿no? no esto es tanto esto es tanto de esta universidad de todo eso podemos ufanarnos y decir bueno yo tengo tantos masterados tantos doctorados y tantos PhD y todo lo que hermanos y eso un doctor va a hablar y entonces uno se para y se engolfa y comienza a hinchar el pecho y el que tiene riqueza de la misma manera ¿no? porque toda su ropa toda su forma de vida demuestra que tiene la billetera gorda ¿eso es lo que Dios estima? no entonces ahora si fuese la riqueza si fuese la grandeza intelectual fuera de cualquier consideración superior es digna de honor entonces debemos rendir homenaje a Satanás cuyo poder intelectual no ha sido nunca igualado por ningún hombre porque el más inteligente es Satanás ¿cuántos años de escuela tiene? no sé cuántos años en el cielo y aquí son seis mil años de escuela ¿quién ha vivido seis mil años? hermano ¿quién puede ganar a Satanás? nadie pero en el poder de Jesucristo en la sangre de Jesucristo el Señor lo derrotó o no en nuestra condición humana dirigida por el Espíritu Santo Jesús fue vencedor y Jesús dice ejemplo o sedado muy bien ahora pero si el don está pervertido para servir al yo ¿cuánto mayor sea mayor maldición será? hermano entrégale a un borracho dinero en cantidad ¿qué va a hacer el borracho con el dinero? ¡uh! eso va a morir más pronto y día y noche va a aparecer borracho o sea a un drogado entrégale el dinero dale poder a un ignorante ¿qué va a hacer? hermano si no hay el carácter de Cristo por eso la última generación enseña que antes de que el tiempo de gracia se cierre hermanos va a haber una generación que va a ser sin mancha sin mácula van a reflejar perfectamente el carácter de Cristo Juan era grande a la vista del Señor en ese aspecto cuando delante de los mensajeros del Sanedrín delante de la gente y de sus propios discípulos no buscó honra para sí mismo sino que a todos indicó a Jesús como el prometido su abnegado gozo en el ministerio de Cristo presenta el más alto tipo de nobleza que se haya revelado en el hombre hoy día nosotros necesitamos tener jóvenes hijos y nosotros mismos debemos aspirar no le fue dado a Juan hacer bajar fuego del cielo porque dijimos Juan el Bautista no hizo ningún milagro no bajó como Elías fuego del cielo no resucitó muertos como Eliseo pero tampoco tenía la vara que tenía Moisés y por qué Jesús dijo que entre los nacidos de mujer no ha habido otro hombre más grande que Juan el Bautista porque él fue enviado a pregonar el advenimiento del Salvador y a invitar a la gente a prepararse para recibir al Mesías y él vio hermanos cuál fue por qué fue el hombre más grande hermanos por qué porque es el único hombre que dijo y aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y cuando él bautizó hermanos que vio el Espíritu Santo descendió del cielo y escuchó una voz que descendía sobre Jesucristo cuando fue bautizado y que decía esa voz este es mi hijo amado en el cual tengo contentamiento y cuando él estaba en la cárcel decía a pesar de que Satanás le susurraba al oído diciendo estás equivocado no es el Mesías pero al recordar estas experiencias Juan el Bautista decía ese es el Mesías ese es el Salvador y yo he venido a preparar el camino para que el Mesías venga ahora como heraldo del Mesías Juan fue más que profeta ahora por qué era más que profeta porque mientras que los profetas habían visto desde lejos el advinimiento de Cristo porque habían profetizado Moisés que dijo a profeta como yo les va a levantar o sea cada uno de los profetas del Antiguo Testamento dijeron que quien va a ser el que viene profetizaron pero ellos quedaron lejos 600 años 700 años 800 años más de mil años antes profetizaron pero Juan no solamente estudió esos temas proféticos sino como el enviado de Dios él realmente vio algo que ningún otro profeta vio el profeta Juan era el eslabón que unía las dos dispensaciones como representante de Dios se dedicaba a mostrar la relación de la ley y los profetas con la dispensación cristiana era la luz menor quien era esa luz menor Juan el Bautista y quien era la luz mayor Jesucristo y tenemos otra luz menor nosotros en este tiempo si también hay una luz menor y a quien enseña esa luz menor a la luz mayor y quien es la luz mayor el que va a venir el que viene pronto a buscarnos a nosotros se llama Jesucristo la mente de Juan era iluminada por el Espíritu Santo a fin de que pudiese derramar luz sobre su pueblo pero ninguna luz brilló ni brillará jamás tan claramente sobre el hombre caído como la que emanó del rostro de Jesús recuerdan ustedes cuando los tres discípulos en el monte la transfiguración allí cuando estaban conversando con Jesús de repente el rostro de Jesús se se iluminó se transfiguró y quienes aparecieron con él Elías y Moisés Juan no vio eso pero hermanos cuando las autoridades por ejemplo en la purificación del templo ahí estaban todas las autoridades en el templo haciendo su negocio profanando el templo pero cuando Jesús agarró el azote todos quedaron espantados y asustados atemorizados ¿por qué? porque Jesús tenía autoridad solamente la mirada de Jesús sabía lo que había en el hombre y cada quien se veía desnudo tal cual estaba en su condición de pecador por eso cuando la mujer que fue encontrado en el adulterio dijeron hemos encontrado a esta mujer en el mismo acto del adulterio la ley nos manda que lo apedremos ahora tú que dices Jesús era una trampa se decía que lo apedreen entonces está usurpando una autoridad se decía que no lo apedreen entonces es un transgresor de la ley porque no respeta los mandamientos de Dios trampa pero la sabiduría divina es más grande que cualquier necio que se cree sabio y entonces ¿qué hizo? Jesús dijo ya está cada uno tenía la piedra en su mano el que se sienta libre de pecado que tire la primera piedra y entonces ahora escribió ¿no? Juan esta es tu vida ¿cómo sabe esto? mi secreto lo que nadie sabe antes que siga escribiendo mejor me voy ¡pac! la piedra cayó y el otro Pedro ah este es Pedro ¿no? su vida secreta se sintió tan culpable delante del juez del universo y dijo piecitos que te quiero para este momento chao Hugo con su piedra también y el Hugo le dice esta es tu vida pasada y dice antes que diga más cosas mejor me voy al final ¿quién quedó hermanos? nadie esa era la sabiduría divina esa es la sabiduría que Dios nos quiere dar a nosotros si somos fiel a su palabra y tenemos que nosotros seguir creyendo que los testimonios son para enseñarnos con más profundidad la palabra de Dios para ser hallados dignos y aptos porque toda la escritura es enseñada perdón es inspirada por Dios útil para enseñar para redarguir para corregir para instruir a fin de que el hombre sea enteramente preparado para toda buena obra hermanos el Señor nos va a habilitar y nos va a capacitar y nos va a preparar para toda buena obra ahora a Juan no se le permitió ver todo el final del trabajo es como uno que ha hecho chacra y estaba recién comenzando los surcos a reverdecer pero no cosechó nada ¿quién cosechó? Jesucristo ¿y quiénes cosecharon más después del trabajo de Juan? los apóstoles no tuvo el privilegio de estar con Cristo a menos que cuando le bautizó ni de presenciar la manifestación del poder divino que acompañó a la luz mayor no le tocó ver a los ciegos recobrar la vista no vio ninguno de esos milagros a los enfermos sanar y a los muertos resucitar no contempló la luz que resplandecía a través de cada palabra de Cristo derramando gloria sobre las promesas de la profecía pero el menor de los discípulos que contempló la poderosa obra de Cristo oyó las palabras ¿quiénes eran esos? aquellos que experimentaron el milagro el paralítico el paralítico de Betesda el ciego el ciego Bartimeo no eran nada pero ellos vieron el milagro de Dios y lo que Juan predicó era ciertamente verdad lo que estaba predicando hermanos resolvió lograr esta sabiduría conforme a la palabra de Dios ahora Herodes creía que Juan era profeta de Dios tenía la plena intención de sacarlo de la cárcel y dejarlo libre pero estaba postergando por temor a Herodías para que su mujer no le deje o se concubina esta mujer sabía que por las medidas directas no podría nunca obtener que Herodes consintiese con la muerte de Juan el Bautista por eso él ella planificó que en el cumpleaños de Herodes cuando el rey esté embotado con el vino va a consumar la venganza para que se ha quitado la cabeza de Juan el Bautista hermanos esos aquí hay una cita que está en desuato a las gentes dice así voy a leer textualmente no era costumbre que las damas de la corte apareciesen en las fiestas y se tributó un cumplido halagador a Herodes porque Herodes quería que esta mujer bailase que era su hijastra pero en realidad bueno era una mezcla de muchos parentescos cuando esta hija de sacerdotes y príncipe de Israel o sea yo cuando leí esta cita creí que era un adulterio entre los sacerdotes y príncipe de Israel pero está hablando espiritualmente hermanos hoy día hay una Salomé que se está levantando dentro de la iglesia con esas características y que va a pasar no no estoy hablando de la hermana Salomé no no se asuste hermanos esta Salomé dice que tenía un cuerpo pero espectacular era voluptuosa y casi bailó desnuda y Herodes con el efecto del vino estaba deslumbrada y terminaron aplaudiendo de tal manera que ahora como bailó también como había prometido que le va a dar todo fue donde su mamá le dijo que le voy a pedir dijo la cabeza de Juan el Bautista Salomé no conocía la sed de venganza que había en el corazón de su madre primero se negó a presentar la petición pero la resolución de Herodías prevaleció la joven volvió para formular este horrible pedido quiero ahora mismo me des en un trinchero la cabeza de Juan el Bautista hermanos en la iglesia están preparando que la cabeza de Juan el Bautista es decir los testimonios tienen que ser cortados y en la cabeza del pueblo esos testimonios deben desaparecer hermanos están dispuestos ustedes a renunciar a semejante privilegio hermanos entonces donde va a quedar eso no va a haber en las iglesias como está sucediendo hay que volver lo mismo que Juan el Bautista hay que irse al campo o allá en el cerro o a las orillas del lago a donde se pueda agarre los testimonios agarre la Biblia siga preparándose y entonces eso va a ser como que Juan el Bautista nos siga hablando porque él fue mensajera de Dios mensajero de Dios y hoy tenemos para la segunda venida una mensajera de Dios que se llama el encuer ustedes sabían que dos hombres fueron llamados antes del llamado de Elena White y esos hombres un pastor negrito Bautista Villanfoy y no no quisieron aceptar este llamado hermanos no es fácil el papel que el pueblo de Dios tiene para este tiempo nosotros como representantes como el tercer Elías que tiene que preparar la segunda venida de Cristo si no tenemos los testimonios no podemos decir que somos el tercer Elías hermanos la única seguridad que existe para nosotros es que tenemos la luz menor que son los testimonios para que la luz mayor que es Jesucristo sea revelado en nuestra experiencia y en nuestra vida cristiana antes de terminar hermanos Juan había recorrido grandes distancias sabía que era un hombre sin culpa Herodes conocía exactamente que era un siervo de Dios pero aunque disgustados por la petición de esta señorita ella había sido tan convincente en su forma de bailar y hacer el teatro estaba hechizada la multitud y Herodes quería que alguien diga por favor que no hagan eso con él Juan el Bautista Herodes esperaba que alguien diga no hagan eso pero como todos estaban borrachos quien dijo por lo menos que no le corten la cabeza a Juan el Bautista ninguno yo pregunto alguien va a decir en la iglesia por favor no lo excluyan a los testimonios desde los púlpitos hay alguien que va a ser capaz de decir queremos seguir escuchando citas de conflicto de los siglos desea a todas las gentes eventos de los últimos días hermanos casi eso se está extinguiendo ya no hay esa generación en vano Herodes esperó que todo eso ocurriese y no hubo la cabeza de Juan el Bautista fue llevado a Herodes en un plato quien la recibió con feroz satisfacción se regocijaba en su venganza y se lisonjeaba de la conciencia de Herodes que ya no le perturbaría y no habría ya más la voz disidente pero su pecado no le dio ninguna felicidad hermanos tanto Herodías como Herodes se sintieron tan culpables Herodes dice que casi se volvió loco al final ambos quedaron perdidos para siempre y ninguna voz reprensora pudo hablarles para que ellos conociesen a Jesús como el salvador hermanos que había venido a salvar a la humanidad pronto el tiempo de gracia va a terminar pronto hermanos estos mensajeros silencios que es la página impresa hermanos va a terminar su función pero si nosotros no hemos sabido dar lugar a estos testimonios que hoy es tiempo de estudiar tiempo de comprender porque hay tanta riqueza tanta luz y tanta verdad si nosotros no lo hacemos el tiempo es corto el tiempo está por terminar hermanos somos nosotros el tercer Elías pero no no seremos el tercer Elías si no tenemos la verdad presente en el contexto de los testimonios hermano el que no predica conforme a los testimonios no puede ser aquel que tiene que preparar el camino para la segunda venida de Cristo por eso para mí es algo tan determinante importante que nosotros podamos ver aunque de vergüenza como en el tiempo de Juan el Bautista daba vergüenza ser llamado un discípulo de Juan el Bautista hoy es lo mismo alguien que cree en los testimonios es decir es un pobre adventista de aquellos viejos tiempos y que en este tiempo que sigan creyendo en esos es una pena y una barbaridad así lo ven aquellos hombres que están preparados por eso es que estos pastores no tienen cabida en los púlpitos de la era moderna del adventismo en los países más desarrollados y pronto va a llegar y aquí también está sucediendo a nosotros nos ha pasado hace veinticinco años que de la noche a la mañana hemos aparecido que no somos nada y bueno felices nosotros el señor ha seguido siendo nuestro pastor y él nos ha seguido alimentando y nutriendo con su palabra los testimonios nunca han faltado y la biblia tampoco nos lo han quitado y hoy podemos decir con gozo y alegría que el nombre de jesucristo sea glorificado que nuestro padre celestial ha tenido misericordia y queremos seguir permaneciendo hasta que él venga amén chau Gracias por ver el video.